Yo soy Gloria Pereira, vivo en el barrio San Pablito, sector Alcabala, Ruiz Pineda, Caricuado y estoy presentando las necesidades que tenemos ahorita en el barrio. La primera necesidad que veo urgente es el agua. El agua está viniendo hedionda, sucia, no sé si se mezcla con ese fecales, pero es horrible. Aparte de eso, la falta de agua en el barrio la mandan dos o tres veces a la semana. Y con esos aspectos de cochinada, o sea, de verdad, no sé qué es lo que está pasando con el agua ahorita. Anteriormente eso no pasaba en este barrio. Que a pesar de que venía por una zanja, por... ¿cómo era que se llamaba esto? Por... ¿Cloaca? No. ¿Cómo se llamaba allá arriba? La zanja. Eso era una zanja, se acumulaba el agua y ahí entraba tubería. Ahora que es por tuberías está viniendo peor. Segundo, bueno, llamar al señor Jorge Rodríguez porque aquí la basura es impresionante. Aquí vivimos en alfombras de basura. Vivimos aquí. Aparte la carretera, la carretera vieja siempre ha sido, no una carretera maravillosa, pero ahorita por razón de la cuestión del río Guaire, del saneamiento, de donde iban a arreglar el Guaire, tumbaron parte del asfalto y eso se ha convertido en un desastre. Por lo tanto, los camioneteros tampoco quieren venir. ¿Por qué? Porque las calles están rotas y aparte no tienen respuesta. Entonces ya son dos problemas más que se nos meten. Aparte de eso, las escaleras del barrio, el alumbrado del barrio, del metro hacia el barrio San Pablito, esto es una boca de lobos. Esto es horroroso. Entonces, por favor, ya nosotros somos un barrio que también tenemos muchas necesidades y hago un llamado que se aboquen a este barrio porque ya la gente está cansada. Ya si antes teníamos necesidades, ahorita estamos peor. Tenemos más necesidades.